Ya se ha finalizado el Hospital Móvil Universitario, es hoy una gran realidad. Tiene Mexicali un hospital con 50 camas para enfrentar esta pandemia. El equipo ya se adquirió, son 50 camas con todo el acompañamiento, que son sábanas, mesas de mayo para poner los utensilios aledaños, las estaciones de las enfermeras, que son tres, con sillas, computadoras, escritorios, comunicación y demás. Es importante establecer y mencionar los monitores de signos vitales. Ya se tiene una gran cantidad y se espera que cada una de las camas tenga esta disposición. Y con todo ello, pues la voluntad y el servicio a la comunidad de Mexicali. A partir de viernes 29 se entregará la UABC a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que, de acuerdo a la logística de la Secretaría de Salud, ellos determinen si lo empiecen a utilizar al día siguiente, que sería ya el sábado 30. Sigue abierta todos los canales de donación a través de la aplicación de la UABC, a través de las cuentas de Fundación UABC, quien está recibiendo estos donativos para el equipamiento. Muchas gracias a todos los que participaron de forma directa o indirecta, sector empresarial, sector universitario, docente, comunidad, sociedad en general. Vean, es una realidad. Hospital, móvil, universitario, fuerza de voluntades, haciendo comunidad. Hoy es una realidad para que la comunidad mexicalense tenga 50 camas más y un hospital operando con todos los ordenamientos de medicina y enfrentemos junto esta pandemia.